Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos al séptimo capítulo de Demon's Souls, continuamos nuestra aventura y vamos a meternos en un sitio ya, podemos llamarlo de nivel avanzado en este juego, que es la Torre de Latria. La Torre de Latria, tierra de la Torre de Marfil. Para vengarse de la reina, un anciano encerró a su familia en una prisión, custodiada por guardia inhumano. Solo los gritos de los prisioneros consiguen escapar de este lugar. Este sitio, esta zona, vamos a meternos ya, para mi, diría que es, bueno habéis visto a Pache, es como estáis sentados, para mi es de las mejores de todos los juegos. El diseño más chulo que yo he visto en todos los juegos, lo vais a ver ahora, porque no es solo lo que se ve a simple vista, sino todos los escondites que tiene, todos los rincones que tiene. Que bien hecho está. Os vais a cansar de escucharme dar elogio a este sitio, pero es que es la leche, es la leche. Fijaros que son todos celdas. Aquí señales. Son todos celdas, como veis. En las cuales hay encerrada gente, supuestamente. Aquí los sometían a tortura, como veis, las sillas con pinchos y demás. Madre mía, es que, que locura. Este sitio con, con muy buenos gráficos sería una maravilla. Una maravilla. Como veis, podemos ir abriendo todas las puertas. Algunas harán falta llaves, otras no. Las de este nivel no hacen falta llaves, pero ahora mismo, las de este sitio, porque más para allá es así. Y como veis, está todo lleno de no muertos. Parece estar cerrada, aquí ya no haría falta llave. No muertos que se pueden ir matando poco a poco, o sea que tampoco... Abrir. Y aquí tenemos los enemigos. De esta zona. Que son estos con campana. Son bastante fuertes, bastante resistentes. Nos pueden matar muy fácilmente. Tienen ataques de área, tienen lanzas magia. Son muy completos. Son unos bichos muy puñeteros. Y aquí tenemos la llave. Cerrada número 3, prisión de la esperanza. Fijaros aquí, intentando escapar. Qué bien hecho está. Y ya que tenemos la llave. Escucháis a ese señor diciendo que lo ayudemos. Más adelante te ayudaremos. Aquí tenemos a otro lado de mago y demás, que es el que llevo. O sea que ahora mismo nada. Perfecto. Perfecto. Ya con esto sí podemos abrir todas las celdas de este sitio. Pepecillo aquí. No da nada. Sí, sí, no da. Venga. Loto de viuda. Perfecto. Mira, la voy a abrir todas. Como veis, casi todos los bichos no tienen nada. Pero algunos sí. Tienen dagas y demás. Aquí el veneno es lo que prima también esta zona. Así que mucho cuidado. De todas formas, como veis, nos dan lotos reales para quitarnos el veneno. Así que dentro de lo que cabe tampoco. Es muy... Fijaros qué bien hecho. Esto. Esa olla. Los ataúdes. Todo detallado. Es que es muy detallado. Este sitio está muy detallado. Uf, qué maravilla. Es que es una maravilla. Vamos a seguir abriendo. Muchas veces parece que no hay nada. Yo este sitio siempre me lo he pasado muy rápido. Nunca me he fijado como me estoy fijando ahora. Y aprovecho para eso. Y si escucháis algo de fondo en mi ventilador. Que lo tengo puesto. Porque hacemos chacalos. Así que nada. Fijaros ahí. Todo lleno de sangre. Marcas. Fijaros. Cuerpos colgados. Qué bien hecho está este sitio. Qué bien hecho está. Bueno, habría que continuar por ahí. Pero antes... Por aquí. Es un sitio muy oscuro. A mí me viene peor. Porque como sabéis... Yo lo veo todo más oscuro que vosotros. Matando. Conseguimos el alma de... Soldado famoso. Fragmento de piedra. Va a seguir mejorando las armas. Y por aquí no hay nada más. Perfecto. Pues primera zona. Más o menos pasada. Esta zona es muy fácil. Pero conforme nos vayamos adentrando. Veréis como se hace más complicado todo. Más... Más laberíntico. ¡Uy! Peleguete está aquí. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Mientras, como veis... Mientras le... Los desestabilicemos... No va a pasar nada. Cuidado, mucho cuidado. Porque aquí... No va a pasar nada porque lo vamos a matar. Pero si no lo... Si tenemos algún arma que no lo desestabiliza... Eh... Podemos morir muy fácilmente. Así que... Si lleváis daguilla o algo así... Un arma chica... Mucho cuidado porque... Podéis... Podéis fastidiarlo. Mucho cuidado también aquí. Framento de piedra de mercurio. Nos sirve para mejorar armas en veneno. Con veneno. Imbuita en veneno. Porque aquí ya empiezan los sitios con... Que falta suelo y os caéis para... Si os caéis, estáis muertos. Fijaros que ahí hay otro. Con un arco podéis matándolos. Pero de todas formas... Como a mí no me representan una gran amenaza. Lo he dejado. Tampoco con el killings mejorado como lo llevo. No me preocupa mucho. Loto real. Luego... Y además de plata. Y otro loto real. Y además de plata. Creo que me la voy a poner y todo. ¿Veis? Pesa muy poco. Y da bastante cosilla. Es una pieza decorativa que solo conciende a los magos célebres de la distinguida familia de Jormedar. Está imbuida de un hechizo singular que incrementa el límite de los PM del portador. O para magos, como yo. Viene de lujo. Y aparte, no estropea mucho el aspecto que tenemos. Sí, perfecto. Yo abro la celda cuando debería primero matarle y después abrirla. Pero como veis que duran un toque. Que en realidad no es... No nos representan gran peligro. Pues sigo. A ver este que se dé la vuelta. Qué buen diseño tiene, eh. Ay, me has visto. Pues te mato. Tres toques muertos. Esto lleno de ataúdes. Especies viejas. Eso es lo que dropean a estas especies viejas. Y aquí tenemos la llave. Que es la que usamos al principio del nivel. La puerta que estaba cerrada. Pero obviamente antes vamos a seguir abriendo sitios. Este no tiene nada. Este como veis ya sí tienen picas. Estos dos bichos. Aquí tenemos... El fragmento de piedra mercurio. Y un alma. Es un lado famoso para terminar y para irnos al principio. Así que vamos al principio. Por aquí. Mucho cuidado que ahí os podéis caer. Por aquí. Pobre está desesperado. ¿Por qué lo saquemos? Y listo. Prisión esperanza, eh. Qué ironía. En esta prisión no hay esperanza. Esperanza es lo último que hay aquí. Y ya veréis por qué. Hacemos para arriba. Esto es subirlo todo. Venimos por aquí. Y ahora mucho cuidado con esta zona. Estos bichos no hacen mucho. Se quedan con los brazos en alto. En plan... Ay, no se puede hacer nada. Almas de... Fíjate, fíjate. El pobre intentando huir cuando fuera no hay nada. Fíjate, todo de noche. Ahí se ven torres. Fuera de noche. Tampoco hay esperanza fuera. O sea, fijaros. Y aquí un montón de sarcófagos estos. Esto tiene gracia porque si lo jugamos de noche. Y somos muy asustadizos. Todo callado. En nuestra casa está todo en silencio y demás. Y abrimos. Y como que... Tiene su gracia, ¿eh? Bueno. Ya me callo. Seguimos. Acercaros. Esa puerta se ha cerrado. Vale. Eh... Esto es para lo siguiente. Que todavía no hayan visto aquí. Cuánto hay, madre mía. Empezamos a escuchar las clases de canto otra vez. Vais a ver quién es. Otra mercader. Y aquí fijaros estas vasijas que tienen... No muertos dentro. Listo. Van los torreales. Seguimos por aquí. Y... Mucho cuidado, ¿veis? Aquí está... Todo esto. No, aquí no es. Me ha aparecido. Pero no. Seguimos abriendo puertas. Y un set que nos han dado. Vais a ver ahora. De cuero negro. Me da... Menos todo, ¿eh? Bastante más resistencia al veneno. Y el set de antes que ha sido el mismo. El de mago. Entonces... No me... No me... Mereje la pena. Madre de esto. Fíjalo, madre mía. Qué bien hecho está. Qué bien hecho está. Y esta que nos envenena como es normal. Para que usemos... No, se no era. No sé por qué se me ha puesto ese. Aquí hemorragia. Eh... Menina perfecto. No acordaba ya de ese. Aquí tenemos a nuestro amigo. El cual vamos a hacer así. Bueno. Bye. Es que alquilis es demasiado... Demasiada buena. Alquilis para... Y aquí tenemos la llave. Tenemos dos llaves. Aquí es donde tenemos seguramente... Sí. Uy. Me he quedado el filo. Moriríamos. Moriríamos si caemos. O sea que... Vamos a dejarlo en paz. Venga con las clases de canto. Y... Pasamos el recorrido para atrás. Abriendo las celdas que nos han quedado. Las celdas de los que había mucho. En fin. Y abriremos la puerta aquí ya. De pronto hay que continuar. Ahí. Ahí. Vamos a poner todos los objetos Daga secreta, una daga normal y corriente Tampoco creo que es que es muy buena Estoy empatando esto Venga Y unas garras que están bastante interesantes No es que sean muy buenas A ver que las enseñe, voy a enseñarlo todo Están por aquí, por aquí ¡Garras! Ahí tenéis UDS Y son así, como veis Me parecen mucho a las de Dark Souls 2 Más chicas, más pequeñas, pero son iguales Están guay, en destreza está guay Están guay Y la daga secreta Una daga normal y corriente Yo nunca he usado daga, nunca me han gustado Pero bueno Vale, para quien le guste Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Ya creo que por aquí no había nada más No había más puertas Tengo la garganta un poquito jodidilla Así que me vais a perdonar si no comento mucho en este vídeo Porque madre mía Es lo mejor Ponerse Malo De la garganta en verano Es lo mejor Que te puede pasar Aquí hay un bicho de estos también Y no Fijaros lo que va a hacer Y ahora Te pilla Te quita vida El problema es que esto Lo puedes enlazar Con Estos ataques Que vais Que te destrozan Vais Vas enlazando ataques Y te puedes destrozar Muy sencillamente Pero bueno Son bastante puñeteros Por eso Bien O lo matáis desde muy lejos O lo matáis desde muy cerca Pero muy rápido Fijaros Fijaros Que zona Esta zona no está ahí Como mero Decorado No Ahora vamos a ir para allá O no En el siguiente vídeo Iremos para allá Pero fijaros que bien hecho está Parecen sombras Pero como hoy Parecen sombras Que son espadas Clavadas en el suelo Hay diferentes tipos de espadas Clavadas en el suelo Espadones y demás Pero no son torres Y torres Que las cuales Vamos a ir Vamos a ir Es que vamos de camino Para allá Es que es una maravilla De escenario Le he dado sin querer Bueno Aquí tenemos al otro El cual Vamos a parar ya Vale Muerto Y aquí tenemos A la profesora de canto Que fijaros que transacción Está cantando Cuando entramos Deja de cantar Y nos dice esto ¿Dónde te llamas a casa? Ah, querida No debería llorar Oh, quizás Quieres algo De mi colección He tenido mejores días Yo una vez La esposa De la royaltad Y tengo Algunas cosas Que para mostrar Nos permite comprar Hierba de luna llena De las mejores hierbas Que hay Especies frescas Loto real El otro de viuda ¿Qué es lo que hace el loto de viuda? Cura la herida De la peste Vale El fragmento de piedra Luz lunar El estoque Un catalizador de madera Una rodela Catalizador de madera No, se lo compréis Porque ahora aquí vais a encontrar Uno mucho mejor Que el de plata Pernos Y el leño de la avaricia Tienen más almas Al matar a tus enemigos Típico anillo Pero 50.000 almas Que cuesta Que no es poco Antes Había muchos otros Que aquí Pero ellos Fueron Fueron Y Seguyeron De su propia Volición Reducción No hay No hay De nada De nada La Queen Seguyeron Su esposa Dejado De la tierra Seguyeron En Dejado Dejado Con Dejado Demón En Dejado 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 La Tierra Dejado 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 Fijaros que historia. Es que la estoy pasando porque es buenísima esta historia. Ya está, hasta aquí llegamos. Y ya nos han dicho una pista del jefe final de esta zona. De que no puede morir. Y va medio bien encaminada. De que es inmortal, pero ya veréis que es lo que pasa. Pues hemos conocido a esa mercader. Cantante. La cual nos da bastantes cosillas. Algunos aquí con las manos en alto. En plan, ay que yo no quiero atacarte. Estoy lleno eh. Más viejas. Y creo que ya está, creo. Perfecto. Fijaros las afueras todavía. Es que me encantan estas tonterías. Que las... Bueno y que. Pero es que me encanta el ver fuera y decir. Joder si es que. Aunque saliese y no tendríais esperanza de vivir. Lo que yo digo. Este juego eh. Con. Esta zona. Con muy buenos gráficos. Con gráficos. Tipo yo que se. Tipo Bloodborne. Pues tiene que ser. Buaf. Bueno. Seguimos abriendo. Obviamente esto es muy, muy fácil de. De saber cuál es. Cuál de ellas. No va a ser. Algo normal. De agudeza mágica. Ahora lo voy a enseñar. Nos quedaría este. Pin. Claro. Bueno. Es normal. Vamos a usar otro. 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 Ahí está. Más poder mágico. Menos defensa mágica. Esto es. Voy a ponerme esto ahora mismo. Que para que quiero el de. Adhesión no. El de agudeza. El de droga. Siempre digo el de adhesión. Cuando siempre estoy vivo. Es decir. Cuando siempre estoy en modo humano. No modo. Alma. Pero yo que sé. Así soy. Para ponerle un handicap. Más de dificultad. Este juego. Me pongo el de regeneración. Que no me gusta. Eh. Pero bueno. Fijaros. Este pobre hombre muerto. He hecho pedazos. Y lo único que estaba haciendo era. Leer. Leer y beber. Aquí empieza la zona. Complicada ya. Eh. Del sitio. Aquí es donde ya uno se puede perder. Más que nada por oscuridad. Por la oscuridad que hay. Y yo que tengo más. Y. Y. Por. El laberinto que tenemos. Mucho cuidado aquí. Que. Nosotros bajamos normalmente. Eh. Que pasa. Vamos. Seguimos. Y nos metemos aquí. Y ya está. Y nos saltamos. Esta escalera. Que es la importante. Que de hecho. Vamos a ir por ella. Abrimos esto. Venga. Así que aquí me voy a permitir. Que si me pierdo. Espero no perderme. Pero si me pierdo. No pase nada. Esta estaba encerrada. Para más adelante. Para más adelante. La llave es. La prisión esperanza. Etatatatada. Muy bien. Esta es para arriba. Esta está cerrada. Y esta es la que se puede abrir. Perfecto. Voy a seguir por aquí. Ahora mismo. Y nuestra. Queida niebla. Aquí donde nos encontramos. Creo al. Vaya. Esta pesada. Y perro negro. Perfecto. Si. Aquí nos encontramos un. Un sitio. Y otro. Personajillo. Bastante curioso. Vamos a seguir abriendo. Además. Creo no. Creo que aquí. Es donde. Como veis. Tantas manchas de sangre. Es porque aquí hay un. Ala. Muerto. Vamos. Vamos. Dame especie fresca. Hombre. Está cerrada. Que no sé si era por aquí. Me fío menos. Por favor. Me ayuda. Me ayuda. Aquí está el muchacho. Todavía no tenemos la llave. Para. Para eso. Me da la opción de. Hablar con él. Ahí está. Ha conservado la cordura. Verdad. Me llamo. Riddle. O Riddle. Riddle. Venga. Si. Que lo liberemos. Ya está. Que no podemos. Porque no tenemos todavía la llave. La conseguiremos más adelante. Esto lo rompo más que nada. Para quitarme. Cosas de en medio. Si. Perfecto. Por esta aquí. Que no vive. Que no vive. Si. Y ahora es para arriba. O sea que. Por aquí. Y es por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver. Si. Por aquí. Por donde vengo. Estas dos puertas. Son las que están cerradas. No sé. Y ahora subimos. Por aquí. Llegamos. Aquí. Eso es lo que nos pasaríamos. Y unimos por aquí. Aquí. Vale. Yo abro todas las verjas. Porque así. Es una forma de guiarte. Cuando tú pasas por un sitio. Y ves que está abierta. Dices. Vale. Por aquí he pasado. Y aquí empieza a haber ratas muertas y todo. Vamos a ver. Y aquí tenemos. A otro de los magos más interesantes. Parece estar cerrada. Hace falta también la llave. Como siempre. Y creo que en este ala solo hay eso. Solo está este. Muchacho. Y ya está. Entonces. Si. Ya toca ir. A ver. Si. Creo que ya toca ir para. Abajo. Por aquí. No. No. Es por aquí. Venga. 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 Que esto es una bajada continua. Hasta el uno. Si eso. Os fijaros en las llaves. Cuando ponga la llave. Uno. Significa que es que tendréis que ir. A la primera planta. Si estamos en la tercera. Hemos bajado a la segunda. Y ahora está en la primera. Aquí está un jodidillo eh. Porque hay un bicho. Un jefecillo. Podemos llamar jefecillo. Fijaros. Aquí ya las cerdas son más chicas. O sea. Aquí ya metían a la gente. Para torturarla. De verdad. Un jefecillo que está ahí enfrente. Fijaros como ya. Y creo que la magia le hace muy poquito. O. Prácticamente. Nada. Si nos acercamos nos va a comer con patatas. Entonces. Prefiero ir atacándole con magia. Aunque la gaste toda. Pero para eso nos han ido dando especias viejas. ¿No? Ahí está. ¿Vais? Ha sido relativamente sencillo matarlo. ¿Muerto? No. He matado nada. Muerto. Listo. Mira por aquí. Había. Una especie vieja. Más vasijas con zombies. Muchísimas más. Estos no dan nada. Veis que no dan almas apenas. Pero me hace gracia matarlos. Y ahora por aquí tenemos que ir. Tal vez. Debe ser una suerte. Jeje. Me gusta abrirlas todas. Sí. Aquí si hay cosas. Perfecto. Rompemos todo esto. Parganos de estorbe. Y aquí nos conseguimos El casco estriado, armadura estriada Escudo cometa, muy bueno Y los blazaletes de prata Unos blazaletes que son para Mujer, para personaje femenino Vamos a enseñaroslo Esta es una armadura Como veis Bastante Está guay Pero es muy pesada para mi Yo ni por asomo voy a poner esto ahora mismo Es pesadísimo Pero lo habéis visto más o menos Y los brazaletes de mujer Los guantes estriado, brazaletes de plata Me quita de todo O sea que a mi no me interesa Los elegantes brazaletes de plata Con los que se adornaban los atuendos También elegantes Sin duda pertenecen a la hija de un noble Quizá debido a su elevado valor Permiten que el héroe obtenga más almas Tras derrotar al enemigo Eso es lo bueno Que podáis tener más almas Pero te quita mucha defensa Yo como estoy bien ahora mismo Estoy bastante bien de almas De nivel y demás No me hacen falta Tampoco soy tan roña de ir De ir mendigando Diez almas más por bicho O sea que Me quedo como estoy Que voy bien Que estoy bien Que me noto cómodo Y no me los pongo Para todo aquel Que si se vea mal de almas Que lo hayan matado mucho O lo hayan perdido Pues mira Vienen bien Por aquí Por aquí Esto no vale para nada Pero me gusta abrirlas Más almas Eso no es nada desconocido Que siempre vienen bien Eso nunca está de más Llegamos a la zona Del bicho Es que es oscurísima Esta zona Por aquí es por donde Me he tirado ¿No? No Por aquí es por donde Por aquí es por donde Enfrente Hay un Míralo Míralo Está ahí Está ahí ¿Qué hacemos con él? Podría matarlo con el arco Porque con magia No puedo Tengo el arco Lo voy a equipar Tengo la flecha A ver Lo he matado Lo he matado No lo he matado Sí Opa Eh 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 A ver Quitamos Uh Qué suerte Mi killig Y Un segundo Que me están llamando Vale Estamos por aquí Vamos a ver Pasará algún vídeo Que no me llame La gente Eh A ver Dónde estaba Que me centre Por aquí Hemos matado Al Framento Piedra lunar Bueno Bueno A ver Así Que hay tantas Celdas Y pasan muchas veces De todas Ay Ay No 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 Sabía No Sabía Ay No Sabía Hay que hacer Todo el camino Ay Bueno Como sabéis Yo siempre lo hago rápido O sea que no hay problema Por eso A eso es a lo que me refería A eso es a lo que me refería Cuando digo Mucho cuidado Porque luego Se pueden poner las cosas difíciles Y es por esto Pero bueno No es tan simple Como venir para acá Venir para acá Hacer así Por aquí Fijaros el sonido Es que no hay sonido Ahora Ahora cuando Como ya estamos en estado Alma Que no hacemos ruido Con los Fijaros Es que está Es todo silencio Es todo silencio Que me encanta Vamos a matar a esto Que no quiero Que me sigan Me den por atrás Me desestabilicen Y coja el otro Y me haga pedacito Ahora uno menos El otro que está por aquí ¿Me das especie vieja? No El otro que está por aquí Está ahí No me ha visto 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 Suficiente El problema es que al estar La celda abierta Me pueden salir Mucho cuidado Algo más Que no es la primera vez que salen Se acumulan y te matan Así de fácil Ya está, bajamos Bajamos por aquí Esto estaba cerrado No, no me he cogido ninguna llave, ¿no? Nada Sigo bajando Llegamos a la primera, tenemos que matar otra vez Al bicho ese Pero bueno, ya todo más de seguido Ya no hay problema Tenemos que abrirnos otra vez aquí Coger esto Si quieres fijarlo Con esto le quito 43 Y con este Creo que a menos porque supuestamente si su magia es 22, claro Mientras carga tu Ahora sí Perfecto Muerto Bueno, por lo menos nos da unas armas muy ricas Eso sí, también es verdad Y ahora nos venimos por aquí Abrimos esta celda Que no sé por qué me la he dejado cerrada Pero bueno Nos venimos por aquí Con mucho cuidado Cogemos nuestras almas Y nos vamos Nos vamos de aquí Pero ya Véis como realmente No es tan difícil la zona Abrimos esto por aquí Y otra gran secuencia Como todo Con lo bien pensado que está este juego Fijaros Que instrumento Que maravilla Que maravilla Bueno Por aquí no había nada Simplemente el camino que baja Vale, sí Perfecto Nos venimos para acá Y cogemos Ay, que molestos son las cajas No, aquí no era nada Era venirse por aquí Por aquí Y veis que lanzan Una especie de ballesta gigante O Fijaros, fijaros Por aquí lo que sí vamos a cogernos Es esto Es imposible ir para allá Porque Aunque nos cubramos con el escudo Una sola flecha Ya nos quita toda la resistencia Y más siendo mago Hay que pasar de ella No No hay que venir por aquí Hay que volver Pero yo quiero un objeto Que está aquí Aquí con mucho cuidado A ver Ahí está Pim Piedra de ojos efímeros Para volver Por aquí Seguimos Por aquí Y nos subimos ahora Cuando veamos El huevo que está por aquí Aquí Rompemos Rompemos Y ya está Y ahora nos volvemos Y nos venimos por aquí Que es lo que hemos abierto Subimos por aquí A ver Aquí en serio Tengo que hacer algo Con el brillo De la capturadora Porque es que tengo Poquísimo brillo Ah, vale Esto es lo de antes Esto es un semi atajo Un semi atajo Que hay Para ir Para allá Pero claro Si no tengo la otra llave Pues no me sirve de nada Así que nos volvemos Estoy lleno de cajas De esta Vamos por aquí Por aquí Por aquí Seguimos por aquí Por aquí Que no sé Que no sé si es la llave Ay, 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 ay No Conviene irse de aquí Conviene irse ya Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Vale Vale, vale Ha estado justito Eso es el malo de esos bichos Como te empiezan a coger Esta cerrada, no Esta es para el otro Vale Si, la llave Esta es para el otro Ahora, ahora después Vale, tú tranquilo Que salvarte Te salvo Pero más adelante Ahora mismo no Lo que no se puede No se puede A ver Seguimos para arriba Si Ahí está Bien A un nivel bastante largo Aquí tenemos Ese Son muy resistentes A A la magia Por eso no les ataco Por eso no les ataco Con magia Porque es que son muy resistentes Nada, especie fresca Especie vieja Oh, mejor Ostras ¿Qué está esto aquí? Venga, ven, ven, ven O date la vuelta Me mata Me mata Así me mata No, me ha matado En serio Me ha matado Estando ahí el atajo Estando esa puerta Era el atajo Es el problema De esos bichos Son muy sencillos Pero como veis No siempre Le quitamos La estabilidad Con lo cual Se nos vuelven Pero bueno, ya Vamos a ir rapidito Ahora ya que hemos hecho Todo lo de la otra zona Hemos conseguido la llave Que me hacía falta Ya es todo camino Tranquilo Hasta que llegamos Al bicho este Venga Ya Ya Muérete No quiero más lotos Tengo de sobra Nada, muere ¿Me va a dar algo? No me dan nada Yopa ¿Me va a dar algo? Sí Venga Vámonos Corriendo 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 El camino en realidad Es muy sencillo Pero Hay que conocerlo Se están matando Y no sé quién Se está matando Tengo ya Tengo ya Tengo ya para abrir Esta puerta Ahí está Voy a coger este objeto Venga Pero desde ahí me da Pero se venga Venga ya Hay hambre Los dos muertos Y la arma Recuperada Venga Vamos a abrir la puerta Ya Listo Ya estoy contento Y feliz Después de haber muerto Dos veces Ahora nos venimos Por aquí Venimos por aquí Mucho cuidado Vamos a poner el escudo Mucho cuidado Porque no veo el camino Realmente ¿Era esta la puerta? No Vale Ya estamos por aquí Perfecto ¿Por qué no nos venimos aquí? Porque fijaros Nos hemos puesto detrás De la ultra catapulta La cual paramos Nos venimos por aquí Nos subimos aquí Vamos Una buena subida ¿Será que? Vamos Vamos Fijaros Pero que bonito todo Es que fíjate Madre mía Que locura Ahí nos podemos tirar ahora Pero ahora después Fijaros que escenario Que bien hecho está Aquí es donde combatimos Contra el jefe final Pero Como nos ha dicho La cantante esa El jefe final Parece ser Inmortal ¿Por qué? Por este mal hombre ¿Qué? ¿Qué quieres? Yo soy un Humble Servicio No deseo interferir No interfiere en tu camino No lo haré ¿Veis? No interfiere en nuestro camino De matar al jefe Claro que interfiere Porque este Este bicharraco Hará Que cuando lo matemos Resucite Entonces tenemos Que matarlo Ya desaparece Sería una especie de De resucitador Con lo cual haría eso Que cuando matásemos al jefe Final no lo matásemos Resucitaría Volveríamos al combate Y sería un combate Hasta que él nos matase a nosotros Si no hacemos esto No nos podemos pasar la zona Está claro Y creo que con lo largo Que se me está haciendo el vídeo Voy a A ver Por aquí A ver Poquito a poco Upa Ahí está Y ahora pues Cuanto más para arriba Mejor supongo Así que Upa Y aquí tenemos Nuestra querida Ahí está Es muy fácil Si empezamos así Y que nos da Troce piedras lunar Y piedras efímeras Muy bien Pues sabéis Lo que vamos a hacer Mirad Ya está el combate Contra el jefe final O sea Subir de esta zona Y ya está Pero antes Quiero coger Todos los objetos Que antes No podíamos Son todos almas Anillo de la rata Alma de soldado Alma de soldado Vamos a fijaros Todos los cuerpos aquí muertos De haber De haber intentado Pero no podido Anillo de la rata Y está Más potencia Más potencia de ataques IPS menos del 30% Lo típico Cuanto menos Vida Más potencia Me gusta Me gusta Ese anillo Y creo Que Hemos venido Por aquí Sería por aquí Para la segunda torre Para el segundo sitio Y ya de aquí Ya sea El jefe final En el siguiente vídeo Como este se me ha hecho Muy largo Tengo prisa ETC ETC Y demás excusas Pues Voy a hacer una cosa Que es En el siguiente vídeo Terminar a fondo La torre de Latria Que tampoco Que nos quedan 5 minutos Como mucho Que es conseguir la llave Para abrir la celda Al maguito Y Siguir con la Con la siguiente zona Que nos tocaría El vídeo que viene Que haya más sencilla Bueno más sencilla Más corta La torre de Latria Pero fijaros Que pedazo de escenario Pero fijaros Que bien hechos están Si es que esto es una maravilla Con su vidriera Ahí bien hecha Madre mía Que locura Ahora ya estamos aquí Esperemos que no me mate El jefe Que Paterizador de plata Perfecto Yo tampoco Creo que si tengo Para ponérmelo ya Por eso he dicho Que no lo compráis Pesoridad Tatatatata Escala N Con fuerza 140 153 Bueno Y está más chulo Eso sí que es verdad Fijaros Y así es una varita Varita Y ya con todo Vámonos A por el jefe Una jefe Un tanto extraña Una jefe Parecida al molinete El molinete Lo sacaron A mitad de esta ¿Por qué? Porque se Triplica Cuadruplica Su imagen Solo hay una verdadera Pero todas Atacan Que es lo malo Entonces Se puede hacer Bastante jodida Porque si nos centramos En una Y esa no es Y demás Pues Ya sabéis Así que vamos a ver Si terminamos ya el sitio Por aquí Esos objetos Pues como digo En el siguiente vídeo Los tendremos todos Eh, eh, eh Que vengo de ahí Se voy a tirar para allá Por aquí Seguimos por aquí Y ya está Vemos allí Y subimos Fijaros que bien hecho está esto Fijaros Esto muchas veces Tú vas jugando Y tú vas Así Centrado Al frente Solo ves lo del frente Y te pasan Los pedazos de escenario Que tiene Este juego Fijaros Que ambientación Que bien hecho está Bueno Se nos abre la puerta Se nos pone la niebla Como diciendo Entra Que no hay nada malo Vamos Hay no muerto También por toda la zona Pero igual Realmente no No merece Los no muertos Están para todo lugar Y ahí está Una buena lectora Y vamos Y vamos a intentar Matarla Bastante rápido Ay me estoy centrando En matar Pero ya no lo he muerto Y en abrir camino Aquí Y aquí empieza El aburacimiento Eso ya Quiero saber Cuál es De todas ellas Y fijaros Que es que no pueden Fusilar También Ahí va Aquello no es Esa es Ala La coge Esa no es Se ríe Se ríe Aquí tampoco es Aquí tampoco es Aquí tampoco es Así de fácil Esa es Ya está muerta Ala ¿Veis? Muy sencillo Un poquito de paciencia Por si vaya flecha O si no Para ir Poco a poco Matando A la que es Sin mucha prisa Sin mucha prisa Listo, aquí estamos ya Como veis una escena familiar Para todos aquellos que se han pasado el Dark Souls 1 Muy familiar Y se nos dejaría aquí Torre de Latria Segunda fase Pero aquí lo vamos a dejar nosotros por hoy ¿Veis? Listo Pues sí, aquí lo vamos a dejar Y justo continuaremos aquí en el próximo vídeo Así que espero que os haya gustado Y lo dicho, nos vemos en el siguiente Hasta otra